Hermanos, ¿quién como José para ser contemplado de cerca cuando de trabajador se habla? La iglesia nos ofrece el modelo de este hombre, carpintero, trabajador fiel y honrado, cuyo sueldo ganado con sudor de jornada dura se convierte en bienestar de la familia. Su fama no es de superhombre, sino de cumplidor y servicial. Trabajo y responsabilidad, tarea de carpintería y educación del Hijo de Dios, hacen de la vida de este hombre el modelo de todo ser humano. En esta Eucaristía, oremos por los trabajadores y por nosotros para que como San José logremos sintonía entre la palabra de Jesús y la tarea del día. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Víctor Torres de la Parroquia San Luis Gonzaga de Río Piedras y al diácono Miguel Marrero. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resultado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. ¡Gracias! 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 universal al festejar este año maravilloso de San José y sobre todo hoy, especialmente primero de mayo, donde celebramos a San José Obrero y pedir por cada uno de los trabajadores obreros que dedican su día cada vez para llevar el pan, el sustento a sus hogares y también por aquellos que están defendiendo sus causas, su justicia por un mejor salario, una mejor recompensa por sus luchas y sus reivindicaciones, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y queremos acercarnos a este Dios de la vida que nos invita a ser misioneros como las comunidades cristianas de la primera generación en el primer siglo que fueron capaces de dar también su vida por Cristo. Nosotros igualmente queremos hacerlo y decimos juntos, yo confío eso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas, que llamas al ingeniero humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La ciudad acude a escuchar a Pablo y Bernabé. Y aquí sucede lo que suele acontecer con frecuencia. Los más cercanos rechazan y los más lejanos se alegran, creen y se convierten. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones. Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleve la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos el Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantá al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cristo es el rostro del Padre. Su glorificación nos indica el modo de vivir la Pascua. Si creemos en Él, hemos de intentar vivir como Él, para que nuestras obras sean como las suyas. Atentos, escuchemos el Santo Evangelio. Antes, cantemos el Aleluya. Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad Aleluya, cantad Aleluya, cantad Aleluya al Señor. Cantad Aleluya, cantad Aleluya, cantad Aleluya, que el Señor resucitó. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, dice el Señor. Cantad Aleluya, cantad Aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Teleoro Canal 13, nos estamos acercando ya casi a las finales de nuestra Pascua. Acordémonos del objetivo principal. Nuestra mirada, nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos hacia Pentecostés. Eso no lo podemos perder de rumbo ni equivocar el camino. Así como la cuaresma nos prepara para la Pascua, la Pascua nos prepara para Pentecostés. Y ya mañana estamos celebrando el quinto domingo de Pascua. Posteriormente, el próximo domingo, el sexto. Después, a la Ascensión. Y de último, ya Pentecostés. Es decir, para poder vivir Pentecostés, tenemos que vivir día a día cada uno de las misas feriales, como también las misas dominicales. Muchos de ustedes, y gloria a Dios por ello, ven la misa televisada todos los días. Y eso es una bendición que te permite a ti comprender con mayor envergadura lo que la Pascua representa. Y cada semana hemos escuchado un mensaje innovador de lo que es la presencia del resucitado. Y el domingo hemos contemplado a Jesús como buen pastor. Este domingo de la cuarta semana que pasó. Luego, Jesús como la puerta que abre, que se abre para su oveja. Es la puerta del redismo, donde se entra y se sale. Y luego también, Cristo como la luz del mundo. Y ya desde el jueves, hemos ido contemplando este nuevo escenario donde Cristo se presenta a su discípulo dentro de la última cena. Lo hemos visto jueves, viernes y hoy sábado, que él es el último día de la cuarta semana de Pascua. Es muy importante tomar esto en cuenta para que llevemos paso a paso la presencia del resucitado. Porque qué es lo que se nos quiere revelar. Cómo se presenta Cristo como el resucitado. Y es el buen pastor. Él es la luz. Él es la puerta. Ahora es la presencia del Padre. Entonces, ver a Cristo como la presencia del Padre es la nueva revelación que nosotros tendríamos que tener presente el día de hoy. Si me conoces a mí, conoceréis a mi Padre. Él es la revelación del Padre en forma humana. El libro se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Así que tenemos que tener una mirada contemplativa de aquí en adelante. Estos días de la Pascua que nos quedan para mirar a Cristo de una manera contemplativa. Nuestros ojos nos engañan. En la primera semana cuando Cristo se apareció a su discípulo, nadie lo identificaba. Pero lo pudieron identificar en el sonido. En las nuevas formas en que Él se presentaba. Se presentó en el hortelano. Se presentó en el caminante. Se presentó en un pescador en la orilla del camino. Se identificó con la comida, el pescado asado, al partir el pan. Lo reconocieron cuando Él dijo María y María dijo Raboni. Lo descubrieron también cuando hablaba acerca de las revelaciones de Él en las Escrituras. Nuestro corazón ardía mientras Él nos hablaba por el camino. Y le dijo, aquí estoy, la paz, la comunidad, son las nuevas presencias de Cristo. Son las nuevas realidades de Cristo Pascual. Pero sobre todo, la Eucaristía. Y durante esta semana se nos ha dicho, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Por lo tanto, una de las cosas que debemos haber desarrollado en esta Pascua y en todas las Pascuas que hemos vivido es escuchar atentamente la palabra. Ser discípulos de la palabra. Y yo los felicito a ustedes, queridos hermanos, porque ustedes de una manera u otra son disciplinados. Algunos de ustedes ven la televisión una y dos veces y tres veces. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por ello! Así que vamos afinando el oído como aquel músico que puede identificar una nota. Puede identificar un la sostenido. Puede identificar una nota menor, un sol, un do, en distinta escala. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque el oído se va afinando. Y a medida que nosotros vamos identificándonos con la palabra, nuestros oídos van identificando también a Cristo como la revelación del Padre. El apóstol Felipe, en esa cena, en esa última cena, porque es el escenario, le pregunta y dice, muestrarnos al Padre. Pero Felipe, he estado siempre con ustedes. Y ya anteriormente hemos escuchado al Señor cuando le estaban preguntando a Él, ¿Y tú eres el Mesías? Eso ocurrió el martes. ¿Y tú eres el Mesías? Y dice, yo he estado, siempre lo he dicho, que mis obras hablan de mí, de quién soy yo, mis obras, mi Padre, las Escrituras. Cristo jamás durante toda su vida, antes de llegar al juicio que le hicieron, Cristo jamás se declaró que Él era el Mesías. Incluso cuando los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que ver, tú eres, y Él decía, cállense, y los mandaba a callar. Porque no era el momento de la revelación. El momento de la revelación es en la cruz. En la cruz, cuando el soldado, al traspasarle con la lanza, dice, este es el Hijo de Dios. Ahí fue cuando lo pudo, de una manera sin titubeo, sin velo alguno, porque el velo se rompió. Cuando traspasaron a Cristo con la lanza, el velo del templo se rompió. Y al romperse el templo, ya no había nada más que ocultar. Ya la verdad había salido a la luz, la luz del mundo. Y justamente el miércoles de esta semana hemos hablado que Cristo es la luz. Muéstranos al Padre. Y son las obras, son las Escrituras, son los milagros, son sus exorcismos, son sus predicaciones, son sus sermones, es su amor, es su misericordia, es su perdón. Todo eso habla del Padre. Por lo tanto, durante esta Pascua tenemos que tener una mirada contemplativa. Cuando nosotros miramos a Cristo, nuestra mirada tiene que contemplar también al Padre. Y nuestra mirada tiene que alcanzar también. ¿Y quién produce eso en nosotros? Nosotros, por nuestras propias fuerzas humanas, nuestras carencias, nuestras mediaciones humanas, por sí solos no podemos descubrir la presencia del Padre en Cristo, ni Cristo como revelación del Padre, si Dios no nos llama. Y eso lo hemos escuchado el día lunes. Nosotros somos elegidos por Dios. Somos un regalo de Dios para Cristo. Como Cristo, un regalo de Dios para nosotros. Nosotros creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios. Sí, de una manera. Pero es Dios quien pone en nosotros el deseo, la vocación y la necesidad de buscarlo. Pero algunos, como los judíos, en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, se negaron a reconocer que Cristo es el enviado. y a pesar de que los apóstoles a través de San Pablo, imagínense ustedes, San Pablo y Bernabé, tener esos predicadores delante de nosotros, yo quisiera tener a Pablo delante de mí que me predique, que me hable de Cristo, yo quisiera tener también a Bernabé que me hable de Cristo delante de mí, necesito esto. Y como estos judíos se negaron rotundamente a escuchar las palabras que venían del apóstol entre los apóstoles y este gran predicador, San Pablo. Y se negaron. Incluso se confabularon con unas mujeres, ¿ve? Con unas mujeres ahí en esa región, ¿ve? Señoras distinguidas y devotas, no eran cualquier mujeres, eran personas muy importantes y muy devotas, tan devotas que se unieron a aquellos malvados para expulsar a Pablo y Bernabé de la ciudad. Imagínense eso, qué devoción aquella, usar la piedad para hacer el mal. A veces nosotros, convencidos de que estamos haciendo cosas en nombre de Dios, podemos matar, acabar, destruir, dañar, ¿por qué? Porque son nuestras ideologías. Y eso es lo que está pasando ahora en la iglesia, con tantas, tal vez, tanta división que pasa de tantos cardenales y obispos en Alemania que ahora están luchando por defender ciertos derechos en Alemania. y esto trae mucha tristeza porque esto puede causar también división en la iglesia. Y en nombre de Cristo, peleamos, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, dividimos, en nombre de Dios, hemos roto la unidad de la iglesia, en protestantes, en católicos, en ortodoxos, en tantas denominaciones, en nombre de Dios, matamos, cuando quitamos la vida a aquellos que no piensan y sienten como nosotros. Ve, estas mujeres estaban convencidas de lo que estaban haciendo pero engañadas. Luego, estos apóstoles finalmente, sencillamente, tuvieron que irse y se fueron, se sacudieron el polvo de sus sandalias como Cristo le enseñó a sus discípulos que cuando no eran admitidos en ningún lugar, sacúdanse el polvo de las sandalias. No estén pensando en las derrotas porque derrotas vamos a tener y esto es una de las consecuencias de la vida pascual, la derrota, el fracaso. Uno como sacerdote, como párroco, ha tenido que hacer planes, planes pastorales, realizaciones de catequesis y usted cree que eso, esos son grandes éxitos, no siempre. es una de las cosas que yo como sacerdote y experimento es el fracaso en la catequesis. Tantos jóvenes, tantos niños que uno prepara en primeras comuniones, en confirmaciones y cuántos de ellos quedan persistentes allí en la iglesia, fieles seguidores de Cristo. de toda la gente que yo he caminado y he formado en mi vida, en estos 26 años de sacerdote, tal vez alguna vocación religiosa, sí, tres vocaciones religiosas femeninas y dos vocaciones sacerdotales. ¿Ve? Pero uno siente que también uno ha fracasado cuando tantos niños, es para que las iglesias se llenaran, es para que, y ahí, ¿ves? Y uno tiene que aprender en medio de esas realidades incoherentes que uno pasa, uno tiene que aprender también a sacudirse el polvo y dejar eso, dejar que eso vaya y que el curso se extienda, que el curso vaya por los caminos que tiene que ir. Y luego, estos discípulos, en vez de entristecerse, en vez de quejarse, en vez de llorar, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo, miren ustedes eso, pero ¿quién hace esto? ¿Quién es capaz que en medio de la persecución, en medio de la derrota, del fracaso, uno se llena de alegría? El Espíritu Santo es el único, ¿por qué? Porque el hecho, una de las cosas que puede tener el nombre del libro Hecho de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo lo que está ocurriendo aquí en este momento. Por lo tanto, la perseverancia, la constancia, la humildad, el servicio, la alegría y el gozo no puede nacer simplemente de la carnalidad, no puede nacer simplemente de una vida virtuosa, tiene que nacer de una experiencia espiritual y eso lo causa ¿qué? Pentecostés. Por lo tanto, todos estos días de Pascua que nos quedan por delante, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, ese coraje, ese entusiasmo para poder también ver en Cristo al Padre y el Padre en Cristo, aquella revelación que Él se nos quiere dar y dice la misma lectura de hoy de San Juan capítulo 14, si no cree en las obras o le aseguro que el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, eso no significa que la obra que uno hace es superior a la de Cristo, no quiere decir exactamente eso, ¿por qué? Porque quien vive en mí, quien vive en ti es Cristo y el que está operando esa obra no soy yo, no eres tú, es Cristo porque vive dentro de ti, vive a tu lado y esa es la experiencia de la Pascua, sentir que Cristo vive conmigo, está en mí, yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, esa es la experiencia de Pascua y la Pascua ojalá queridos hermanos usted pueda sentir en su corazón la palabra de Cristo como arde dentro de usted, como vive dentro de usted a pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras mediocridades, Dios nos está llamando en Cristo a unirnos cada vez más en una santa comunión y la gran revelación, la gran revelación de Dios en medio de nosotros es lo que aquí se va a celebrar, la santa Eucaristía, esta es la nueva presencia, ver a Cristo en la Eucaristía es ver al Padre, es vivir en el Espíritu, es llenarnos de Dios cada día más, usted que va a recibir la comunión espiritual, llénese de Él, llénese de esa alegría de Pascua en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de las distintas pérdidas de tantos seres queridos, que ya no están con nosotros físicamente hablando, que gozan de la presencia de Dios, pues la Pascua viene a llenar esos vacíos, esas contrariedades que nosotros fácilmente no podemos manejar, que la historia nos sorprende con situaciones contradictorias y sorpresivas, que la Pascua, que el gozo del Señor llegue a ti y que tú entiendas que tú puedes hacer grandes obras en tu vida porque Cristo vive en ti como lo ocurrió a San José Obrero, un hombre silente, silencioso, que nunca pronunció palabras en el Evangelio y sin embargo le hemos dedicado un año completo a San José, imagínese usted, un hombre del cual no dijo nada porque no hay palabras que él dijo absolutamente y sin embargo cuántas cosas se hice de él maravillas, un hombre entregado a Dios, que tú y yo nos podamos entregar a Dios como San José lo hizo. Al Señor la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. El Señor Jesús nos exhorta a pedir en su nombre lo que necesita la Iglesia, la humanidad de cada uno de nosotros. Movidos por la confianza que el mismo Jesús nos da, supliquemoslo diciendo San José ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Para que todos los hombres y mujeres que con su trabajo ganan el sustento para sí y su familia, puedan mejorar su condición de vida percibiendo un salario digno y justo, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por la devoción a San José que nos ayuda en cada uno de nosotros y a vivir en la fe y crecer en la esperanza para vencer los temores y las oscuridades en el diario peregrinar hacia el reino del Padre, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por todos los que están padeciendo de esta enfermedad del COVID y para que el Señor haga desaparecer de la faz de la tierra esta pandemia, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Oramos ahora por la salud de todos los sacerdotes y diáconos difuntos y por Santa Valle Barber Elmarie Domenech Piñero Hermanos Lacen Remigio Elena Mojica Amparo Ortiz Figueroa Comunidad De Loísas Familia Colón Rolón Esposos Sánchez Juli González Niña Gladys Isabel Rodríguez Silvia Maldonado David Otero Familia Marrero Falcón Marta García y Fernando Priscila Rodríguez Adi Madre e Hija Roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por el eterno descanso de todos los sacerdotes y diáconos difuntos y por Rubén Arrieta Vilá, difunto familia Oquendo Martínez, Margarita Valentín Degrón, Ramón Elcano Torres, Vidal E. González Báez, Jaime Flores Padilla, Lidia Collado de Flores, Paula Díaz Alemán, difunto de la familia Marrero Falcón, difunto de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero, Humberto López, por Doña Cachón y Doña Clemen, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Y en acción de gracia por el cumpleaños de mi hijo Víctor Marrero, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. San José ruega por nosotros. De una manera especial, el día de hoy quiero pedir por el hijo de Gloria Ortiz, allá en la parroquia San Judas Tadeo, donde estuve 12 años. Pues él falleció de coronavirus, el hijo mayor de Gloria Ortiz, por su descanso eterno, por esa familia que ahora está padeciendo, por estos dramas de tantas familias que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. También quiero pedir por la salud de mi Dalia Rolón, para que el Señor también la recupere y que la levante pronto de sus condiciones. Padre bueno, escucha estas oraciones y las que han quedado guardadas en nuestro corazón. Te las presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia, quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Amén. 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 Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz va a mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar de amor, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mire también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por sus bondades que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, en el cielo, gloria o saná, o saná, o saná, o saná, o saná, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna En el cielo, Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y le anote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, en razón hoy por Roberto Octavio Soy por auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Cristo está presente en esta Eucaristía En la nueva forma del resucitado Y a través de él Vemos al Padre A través de esta presencia Nueva, distinta Llegamos a la vida eterna A través de esta presencia Somos hermanos A través de esta presencia Nos llenamos de misericordia para con todos Especialmente para los pobres, los necesitados Para los pecadores Para con uno mismo Solo Cristo es el camino La verdad y la vida Y digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y conceda la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Dau De la paz Dotamos fraternalmente La paz Hermanos Oh reino de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Te quita El pecado Del mundo Danos 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 La paz Danos La paz Mundo Aquel 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 que nos muestra El Padre Dichosos Ustedes Los invitados Hoy Al banquete Del Señor Señor No soy Dita Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pecado 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 Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual Creo Jesús Jesús mío Que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento Y por defender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida Yo te amo con todo mi corazón Porque te amo me pesa haberte ofendido Ven a mi alma Haz morada en ella Yo te abrazo amor mío Y me doy todo a ti No permitas que jamás me separe de ti O Señor mi Dios Te he buscado tanto tiempo y te encuentro Y te hablo en oración pero en mi corazón Hay heridas sin sanar Y en mi alma solo hay oscuridad Oh Jesús mi Señor Tú moriste en una cruz para mi salvación Y tu sangre derramaste por mi redención Solo tú tienes poder Solo en ti mi alma puede renacer Quebrántame Toma lo que soy y renuévame Hazme como tú Señor Transformame a tu imagen Quiero renacer en ti Oh Señor mi Dios Me abandono en tus manos Pues de barro sol Y tú eres el alfarero Vuelve a ser mi odio Reconstruyeme Señor Y mi ser proclamará tu salvación Quebrántame Toma lo que soy Y renuévame Hazme como tú Señor Transformame a tu imagen Quebrántame Quiero renacer en ti Quebrántame Como decía la canción Quebrántame Quiero renacer en ti Es que el libro de los hechos de los apóstoles Es todo un episodio Una narración de optimismo No procede de la carne Porque la carne siempre busca éxito En no sentir dolor Es que tampoco el ser cristiano Significa que uno es sadomasoquista No, no Uno no busca el dolor por el dolor Pero sabemos que en la vida cristiana Hay momentos fuertes Y solamente aquel que es probado En el dolor En el sufrimiento Es capaz de crecer En el espíritu de Dios Y la alegría no brota de los éxitos En los planes de Dios Miren ustedes con contradicción La alegría viene también de la persecución De los momentos difíciles de la vida Como Cristo Que se entrega, muere Y resucita No tengamos miedo A padecer por Cristo Tengamos miedo A no padecer por él Oremos Saciados con el pan del cielo Te suplicamos Padre Que a ejemplo de San José Podamos gozar siempre de tu paz Danos testimonio del amor Que infundes en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Decínalos a ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir a la paz Y en el gozo del Señor Demos gracias a Dios Alégrate María Alégrate María Jesús resucitó Alegrate María Alegrate María Jesús resucitó Aleluya 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 Cristo vive entre nosotros De la muerte el triunfo Aleluya Aleluya Hoy cantamos Porque Cristo nos salvó Aleluya Aleluya Barnabón Aleluya Así que T dissamp� Aleluya Aleluya